A ver, agáchate y acaricia, ¿no? ¡Ele, dele! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! Dale un besito, dale un besito. ¿Te lo puedo dar en la oreja? ¿En la cabeza, en la oreja? ¡Guau! ¡Mira! ¡Raviduriano! ¡Mira que mamá! ¡Vamos, L! ¿Por qué este video es para una niña? Es porque, sí, la familia tiene una niña. Entonces quieren ver que el perro va bien conmigo también. ¡Ele, muy bien! ¡Ele! Yo estoy a 10 de las... 10 de... 10 de las 10 y 20. ¡Sí! ¡Paminando! Pero yo lo fui a llevar en el coche y todo esto. ¡Ele y la pata! ¡Ele y la pata! ¡Ele y la pata! ¡Ve, desenrédasela! ¡Es que no puedo! ¡Que no para! ¡Ele y quieto! ¡Quieto! ¡Pasa la pata! ¡Pasa la patita! ¡Pasa la patita! ¡Ele! ¡Pasa la patita! ¡Pasa la patita! ¡Lucía, tú eres tonta! ¡Pásala tú sola! ¡Súbesela como yo antes! ¡Ele! ¡No me la tienes traigada! ¡Toca a Ele! ¡Espérate! ¡Toma un poquito a Ele! ¡Orién, no me lo puedes aguantar un momento! ¡Aguántalo bien duro! ¡Toma un poquito a Ele! ¡No te gusta! ¡Ya está! ¡Ah! ¿Qué comes? ¿Qué comes? ¡No comas porquerías, eh? ¡Ay, te digo igual! ¡Corre, Ele! ¡Corre! ¡Dame Ele! ¡Carlota antes corrió un montón! ¡Sí! ¡Eri! ¡Y estás arriba! ¡Eri!